Música Bueno amigos ahora me encuentro en Bambao Aquí en la Toy Fair Y ellos tienen una serie de bloques De bricks Y tienen cosas muy interesantes Lo primero que les quiero mostrar es esto que se llama Eye Walls Que ustedes podrán verlo Esta es la presentación clave Que es más bien funciona como un Un XIV Panel Estas que tienen en las tiendas Que aquí ya está montado en la pared Y ustedes se pueden extender Lo que más quieran Y con los otros accesorios como por ejemplo Están estas como escaleras Uniones, aquí las pueden ver Y pueden colocar Sus colecciones así Y poner ya sea Bricks Esto funciona con Legos Con las otras marcas Y todos están perfectos O hay unas versiones como Estos cuadros Que también Tú puedes armar tu display Y lo mejor de todo es que lo puedes Quitar Y poner Sin ningún Sin mayor problema Ahí está Ándale pues ahí está Y entonces pues pueden armar tu colección Como tú la quieras O puedes no solo no pegarlas a la pared Sino por ejemplo Están estas bases Que te permiten montarla Ahí se ve en la caja Como sería Si lo pones como un exhibidor Nada más para el piso Y entonces esta parte de iWalls Está increíble Pero ellos están lanzando Un nuevo producto Que es una nueva serie de bloques Para niños Y pues aquí los tenemos Están muy muy bonitos Y este Que es lo interesante de estas cosas Bueno lo más interesante Es que por ejemplo Este es el bloque Y ustedes podrán verlo Es un bloque normal Común y corriente Pero este bloque es de plástico Es de los bloques de plástico regulares Y este es el nuevo bloque Que ellos están proponiendo Que si los vemos A la cámara Pues quizás Lo único que varía Es el brillo Pero la diferencia Es que estos son Bio-based Y esto quiere decir Que estos están hechos De material Biodegradable Están hechos a partir De caña de azúcar Y son igualmente Este Duros como el Como el Como el plástico Los podemos Inclusive jugar Sin ningún problema Y están Muy buenos Estos obviamente son Eco-friendly O buenos con Con el Con el ambiente Les repito Están hechos de caña de azúcar Bueno de materiales Que vienen desde la caña de azúcar Y son Totalmente seguros No son tóxicos Están basados en En la caña y aceite Entonces Aun cuando el niño Este Lo mete en su boca No pasa nada No son tóxicos Y ayuda un poco Eliminar la contaminación Por parte del plástico Porque además Esto es Puede durar toda la vida Si así lo quieres Son duros Pero también lo puedes reciclar Y es más fácil De manejar con el ambiente Así que Esta es la línea Que tienen para Niños Menores de 6 años Y que puedan jugar De hecho aquí están Los empaques Que son la línea Bambao Bio-based Que están Para todos los Los niños ¿No? Y bueno Pues de sus líneas Más comerciales Que tienen Les queremos mostrar La línea de Peanuts Propiamente Este Snoopy Aquí acá Snoopy con Woodstock Snoopy Béisbolista El de los Exploradores Y también tenemos Las figuras Con humanos Aquí está Charlie Brown Si Y aquí están Pues prácticamente Toda la pandilla Está disponible Mucho de esto Está disponible En México Y algunas cosas Bueno Peanuts Todavía no está En mercado Pero Hay algunas Otras partes Que si ya están Ya están En el mercado Como esta Este Colección Ya está Disponible En el mercado Verán que son Son este Un Una adición Más al mercado De los bloques Y tiene figuras Muy interesantes Conceptos Bastante padres Era por ejemplo Este avión Muy bien armado Se siente fuerte Y tiene todas las 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 funcionalidades Que pueda tener Para que sea todavía Más divertido Y toda la línea Es extensa Y bueno Para presentarles más De la línea De Snoopy Pues aquí están Y aquí están Nuestros muchachos Toda la pandilla Está aquí Y bueno pues Este es el recorrido Rápido A Bambao Que bueno Ya lo pueden encontrar En algunas tiendas En México Próximamente A mediados de año Más o menos Espera Que la línea De Peanuts Está disponible Y todo lo demás Así que Desde Bambao Yo les digo Que ahorita regresamos Seguimos aquí En Juegos Juetes Y Coleccionables Desde Toy Fair ¡Suscríbete!